Música Visitando nuestra escuela municipal de canotaje en el baldeario municipal Apicar, charlando con los alumnos, con los profes, que nos cuentan las anécdotas divertidas del verano y por supuesto lo más lindo es que muchos de ellos es el primer contacto que tienen con este deporte y con el agua también. Esta escuela municipal ya tiene más de 100 alumnos, va creciendo, va a seguir durante todo el mes de enero y en el mes de febrero y vamos a ver si sigue también durante el mes de marzo. La verdad que es una actividad hermosa donde los chicos disfrutan, son para chicos de unos 9 años en adelante, tenemos de todas las edades y la verdad que es un deporte hermosísimo que lo hacemos acá, en nuestro baldeario municipal Apicar y es para todos. Así que vamos a seguir fomentando el deporte, vamos a seguir generando momentos de encuentro en estos lugares bellísimos que tenemos en Generar Roca porque Roca no para, Roca va a seguir en acción. ¡Gracias!